Entre más días pasen en este aislamiento colectivo, menos capaces vamos a ser de seguir mintiendo para creernos, de mentir por ahorrarnos la vergüenza de tener que pedir a gritos que los demás nos acepten como somos, o para no mostrar debilidad cuando tengamos que confesar que una sensación de desamparo nos ha poseído desde el día en que el pinche confinamiento se impuso en nuestras vidas. Entonces, lo que sí va a pasar es que durante el transcurrir de las semanas, menos capaces vamos a ser de estarnos disfrazando de otra cosa distinta a lo que en realidad somos. Y en medio de esta aparente revelación, surgirán sin hacerse esperar el rechazo, la violencia, el pinche abuso y el miedo, un miedo profundo a experimentar verdadero aislamiento, ese afilado que surge mientras estamos en compañía de otros, en una aparente cercanía física o espacial, dentro de áreas compartidas. Y es que el problema que veo y que puedo percibir es que después de varios días, y como producto de la sutil llegada de la congruencia a nuestra rutina, va a ser muy difícil regresar a lo que conocemos como normal. Me refiero a esto de regresar a disfrazarnos, a engañarnos, a engañar con esa fachada adornada que sostuvimos por tanto tiempo, regresar a lo de siempre pues. Entonces pienso, y si aprovechamos la oportunidad, y si a partir de ahora nos dejamos ver para dejar de mentirnos, para por fin reconocernos, para que dejen de quemarnos algunas noches, y para nunca más arrepentirnos de las tormentas de verano, en las que no salimos a disfrutar por mejor cubrirnos. Y si a partir de hoy nos dejamos ver para ser alguien que escucha la enseñanza de la vida, alguien que entiende que ninguna historia de ninguna vida es agradable, ni suave, ni armoniosa como las historias de vidas inventadas. Y si nos dejamos ver para contar la verdad, la verdad que sí es verdad, y que a los ojos de los demás siempre sabe a insensatez o a pinche locura, así como es la vida de la gente que no quiere mentirse más, de los que sabemos que los pasos que no damos también dejan huella, y las decisiones que no tomamos, o el camino que no anduvimos, o todo lo que no dijimos. Entonces, ¿por qué no aprovechar el silencio de este sepulcro para leer o para escribir, para intentar vivir quietos, con el corazón en la mano, para transparentar el alma, ser libres, y vivir, realmente vivir, porque estamos vivos por cortísimo tiempo, aparentemente muy corto, y podemos hacer cualquier cosa para no quedarnos de rodillas, esperando el fin con resignación, o buscando durante esta corta vida, congraciarnos con algún otro verdugo, o sea, ser libres para dejar de despertar, y levantarnos, y bañarnos, y perfumarnos, y progresivamente durante el resto del día, convertirnos en algo que ni somos. Siempre he pensado que mentimos para creernos, para no tener que enfrentar de manera drástica el vacío interior, este, la falta de congruencia, para no identificar lo que es falso en nosotros, porque se nos ocurre que dejarnos ver, y luego sin pantallas ya ser vistos, es una de esas cosas que podríamos hacer después, pero la vida llega y nos confronta bien cabrón, y hasta el agotamiento, porque no entiende cómo es que para nosotros no se ha vuelto evidente que un día, después, ya no hay después.